Vamos a hacer primero la mezcla de este pan deshidratado, pan seco llamado panko y le vamos a incorporar crema de leche Esta es más o menos la consistencia Hemos avanzado con un poquito de cebollita picada Tenemos romero y laurel Un poquito de ajo Con tres dientecitos estamos más que suficiente Voy a usar este Que les había recomendado que es buenazo como para el ceviche Le quito la pepita y toda la parte de acá de la avena A los ajitos voy a poner sal y hacemos un poquito de pasta Y puedo incorporarle en este momento un poco de los hongos Y ahora vamos a nuestra carne Pimienta Sal Y le vamos a incorporar un huevito Luego acá tenemos el panat Si tienen agüita o caldo también le pueden poner Bueno esto ya está Una yapita Y vamos a colocarle los tomates El ajilimo Solo la mitad porque estoy bien potentón Un poquito de harina Hacemos pequeñas bolitas Voy a arreglar Las ramitas de romero Y ya vamos a agarrar entonces unas albondiguitas Y las colocamos en nuestro aceite Voy a bajar el fuego Y prendemos ahora sí Nuestra olla Para hacer la pasta Porque este es un plato muy rápido Si quieren acá Comienzan a colocar sus albondigas Y se terminan de hacer aquí Voy a colocar acá un wok Donde vamos a colocar la pasta y la salsa Vamos a incorporar también un poquito De albaquita Mantequilla Y aceite de oliva Un poquito de queso parmesano también Bien amigos disfruten de este plato en casa Mantequilla